No lo haga, piénselo bien, por favor. Ya yo lo pensé. Y todavía lo necesito, Calvo. Es por eso que ya encontré una solución. Pero si usted va a pagar por esto, va a tener que traerme la cabeza de su hijo. Y lo va a matar delante de mí. Usted me está hablando en serio, patrona. No me puede pedir eso. Claro que sí. O lo trae usted o lo traigo yo, decida. Patrona, ese video no puede lograr que usted... ¡Ese video dice la verdad, Calvo! Que usted es un mentiroso. Que parece que se le olvida para quién está trabajando. Usted está trabajando para una de las líderes del cartel más importante que tiene este mundo. Usted está trabajando para el mismísimo diablo. Decida. O lo trae usted o lo traigo yo. Pero su hijo de que se muere, se muere. Patrona, no se le gusta. Piense bien qué es lo que va a hacer. Disculpenme por hacerlos venir hasta acá. Lo que pasa es que el asunto que te han creado es muy importante. No se preocupe, Catalina. ¿Y la persona que sabe lo que pasó en dónde está? En la sala de interrogación. Ah, perfecto. Entonces, adelántense y yo ya los alcanzo. Lo único que les puedo decir es que se trata de mi amiga Paola. Vale, no se preocupe. Yo sé dónde es, entonces yo les voy a hacer el camino. Gracias, tengo afán. Qué pena. Vamos por acá. Vani, ¿qué pasa? No puedo creer que Paola esté muerta. Yo tampoco. Esto va a ser horrible, pero no tiene que ver. ¿Qué pasa? Señora Hilda. Mateo. Dios mío, ¿qué le pasó? Quisieron acabarme y no pudieron, quisieron matarme y aquí estoy. Señora Hilda, aquí estoy para decirle absolutamente toda la verdad, para darle el nombre de la persona. Así es que se le puede llamar persona al monstruo que quiera y no me va a acabar con usted. Mi nombre es Paola Pizarro y quiero contar toda mi verdad antes de irme de este mundo. Cata, Vani, ustedes se preguntarán que dónde estoy, ¿verdad? Cata, ¿por qué estoy así? Ay, esto es muy duro. Cata, primero tengo que decirles que vi un video por internet donde Albeiro y Jota se están peleando a moverte. A lo mejor ellos tuvieron que manchar sus manos con sangre para poder escapar de donde están. Ojalá yo lo haga, porque yo nunca voy a poder salir de aquí. Nunca. ¿Dónde estoy? Este es el cuchitril donde estoy. Aquí fue donde Amén me trajo después de Las Vegas. Me secuestró y me convirtió en su mujer, en su maldita mujer. Aquí me violaba, noche y día, hasta que se enamoró de mí. Él era muy malo en la cama y yo lo único que quería era salir de aquí, volver con ustedes. Pero él no lo permitió. ¿Quién es esa persona? Johanna. Johanna quiere acabarla a usted. Johanna se juró a sí misma que no iba a descansar hasta destruirla. Señora Isla, como yo se lo confesé hace un tiempo, yo también hice parte de ese plan. Pero ya no. Ya no, porque yo me di cuenta de la clase de mujer que es usted. Usted es una mujer valiosa y no hay derecho que quieran acabar con sus sueños ni que le reprochen su pasado ni absolutamente nada. Incluso el amor que siente por Salvatore no hay derecho a que le reprochen por eso. Sí, eso... Eso ya me lo dijo usted la vez pasada. Lo que no entiendo es por qué está con ese vestido, por qué está así golpeado. ¿Qué pasó? ¡Señores! Qué rico verlos a todos reunidos. Estoy muy triste porque me perdí la fiesta. Pero ya me contaron todo lo que pasó. Ay, Cardonita ya se despertó. Yo de ti no me hubiera levantado. ¿Por qué no quisieras saber lo que va a pasar aquí, no? Vea cuina, sea lo que sea que esté pasando aquí, lo podemos solucionar hablando, de verdad. Cardonita, rogarle a la Virgen de Guadalupe. Ay, pero el morrito no es mexicano. ¿A ver cuál es la , le va a creer a esa perra? Es mi palabra contra la de ella. Pues claro que le voy a creer, Titi. Gracias a Dios yo estaba con Pilarcita, porque si no hubiera tenido que... a los cuatro. ¡Qué mamera, güey! Vení. Venga, Pilar, ¿cómo es la vuelta acá? ¿Qué pasó, morrita? ¿Qué pasó? Vos me prometiste una cosa. Vos me dijiste que no iba a tocar al Titi. Pero, Pilar, Pilar, un momentico. ¿Es que usted interseguió solo por el Titi? ¿Y yo qué? ¿Acaso yo no la traté bien? Yo no le permití que entrara el cartel nuestro. Y yo le abrí las puertas de mi casa a Pilar. Así son las cosas, ¿cierto? ¿El Titi vale más que nosotros? ¿Por qué? ¿Se le abrió las piernas o qué? ¡A mi mujer no le hablas así! ¡Pégalo entonces! ¿Qué te pasa, donina? A usted me lo vas a encerrar y lo vas a poner a aguantar hambre hasta que le toque un final feliz. Con mucho gusto, patrona. Que se acabe esta... A ver, ¿qué va a hacer? Esto es lo que vamos a hacer. Uno tiene que ser agradecido, ¿no? ¿Qué no? El Titi me dio de comer. Y bien rico. Pero usted, morón, usted a mí no me dio nada. No se preocupe por eso. Todo tiene solución. Se la vamos a buscar. Una cosa llevó a la otra. Porque cuando le dije a Giovanna que parara, que ya era suficiente. Cuando le dije que yo no quería ser más parte de su juego, que no quería estar en sus planes, entonces... Entonces fue ahí cuando decidió encerrarme. Humillarme. Golpearme. Y me dijo que como yo estaba de su lado, entonces tenía que ponerme uno de sus vestidos. y por eso es que yo lo tengo puesto. Señora Hila, yo lo único que quiero es que usted me perdone, por favor. Se lo aplico, perdón. Entonces es un sí, Sombra. Soraya y Emilia pueden ir a Cepelio y Daniel. Sí, doctor. Pero todos tienen que temer mucha atención. Arturo va a ir con ustedes. De lejos, pero con ustedes. No podemos arriesgarnos. Todas nuestras cabezas tienen un precio. Y no lo digo solo por Arturo y la policía. Lo digo por esa rata de mano negra. Pudo haber mandado gente a que nos quebrara. Haremos lo que usted diga. Sí. Y a mí me gustaría hablar con Alfonso. Sombra, es algo que tengo que hacer. Lo siento. Creo que todo salió muy bien. Mucho más que eso, candidato. Fue enfático, mostró firmeza. Además que fue muy conmovedora su postura sobre los derechos humanos. Felicitaciones, doctor. No, Lucrecia, esto es un trabajo de todos. Gracias. Bueno, pues no sé si vaya a decir lo mismo después de que vea la agenda de medios que tenemos para la otra semana. Mejoramos la intención de voto sensiblemente. Subimos del 4% al 8%. Bueno, Enrique, pero todo esto está muy bien. Lo que tenemos que hacer es que todo se organice de tal manera que no haya la posibilidad del mínimo error. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Y, por favor, coordinen muy bien todo el tema de la seguridad. Recuerden que estamos en el momento más crítico de la campaña. Lucrecia, tranquila, que Nel y yo ya nos encargamos de eso. Señor, permiso. Permiso. Así pueden trabajar. El rey de la casa no ha desayunado hoy. Tonina, ¿dónde? Se nos está acabando la carne. ¿Qué vamos a hacer? Citi, Pilar, por favor, hagan algo. Dijan algo. Fresco, vamos a solucionar esta vuelta. Esta perra, esta perra está diciendo mentiras. Morón, no se preocupe por esta perra, porque ese, ese sí es un perro de verdad. No con el patrón. Ay, Titi, ya está hecho. Bájalo. Deja desayunar al rey de la casa tranquilo. No, venga, venga. Titi. Titi. ¡Titi! Viejo. Morón, no venga. Morón. ¡Mierda, no! ¡Mierda, no se cuida! ¡No, viejo! ¡No, viejo! Él se dio cuenta que yo quería huir de aquí. Y me dijo que había una manera de escapar, de escapar. Y me volvió adicta a esta porquería. Me volvió adicta a la droga, a la heroína. Todos los días me he dado una dosis de estas. Perdón. Usted a lo mejor me va a decir que por qué hasta ahora. Porque no tenía el valor para escucharlas. Perdóneme porque usted siempre me quiso ayudar, Cata. Usted me quiso sacar de esta vida y yo no pude. Yo no pude. Vani. Vani. Usted tiene que saber algo que le interesa mucho. Jota no mató a Laura. Yo fui la que la mató. Yo soy la asesina. Esta es la prueba de que Jota es inocente. Siempre fue inocente. Dale, señor, el descanso eterno. Dale, señor, el descanso eterno. Dale, señor, el descanso eterno. Esto no es justo. Daniel no se merecía esto. Tranquila, Emilia. Solo sé que su desgracia, la mía, la de Santiago, la de Jota, la pena de sombra, tiene un culpable. Tiene un hombre. Y gracias a Daniel, el castillo de él se está enojado. Descansa en paz, Daniel. Bueno, vamos, vamos, ya, vamos, ya. Yo la maté. Perdóneme, amiga. ¿Nani? ¡Me descubrí a ella la mía! ¡Me descubrí a ella! ¡Meращo a ti! ¡Me vuelo a ti! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Sacato! ¡No! ¡No me maten! ¡No! La mataron como un perro. No lo puedo creer, Manny. Se lo juro, no lo puedo creer. No tenía por qué terminar así, ¿eh? No tenía. Todavía hay noches en que sueño con la diabla. Tu peor pesadilla está más viva y más cerca que nunca.